Estamos acá en el Polideportivo Municipal, en donde acabamos de tener una reunión con empresarios del rubro de pádel, de fútbol 5 y de pelota-paleta, en donde estuvimos hablando con ellos y explicando las nuevas medidas tomadas, tanto a nivel nacional y provincial, y en donde estuvimos pidiendo a ellos el cuidado y el control y el uso de los protocolos, que ya obviamente lo tenían, pero más que nada de ese cumplimiento, donde buscamos cuidar a las personas que ahí concurren. Así que bueno, estuvimos charlando con ellos, escuchando sus inquietudes y más que nada pidiéndoles el cumplimiento de estos protocolos, que buscamos que nos cuidemos entre todos ante esta nueva ola de COVID. Los protocolos son los mismos que ya venían teniendo, más que nada hacia rango rasgo es el tema del distanciamiento entre personas, el uso del tapabocas, el lavado de manos o el uso de alcohol de gen o alcohol rebajado en agua. Y además de eso, obviamente, la nueva asistencia de público y simplemente lo mínimo permitido para desarrollar el deporte. Eso es un poco de lo que se le pidió, nada más que a partir de ahora se tenga más en cuenta ese uso del protocolo, que nos permite cuidarnos entre todos. Más que nada, justamente en este momento que más lo necesitamos. Pedirles a todos, por favor, que justamente mantengan el distanciamiento, que se cuiden, que aquellos que se puedan quedar en casa, se queden en casa, pero bueno, si no se puede, el distanciamiento, el uso del tapabocas, el uso correcto del tapabocas, porque a veces vemos que lo tienen pero no se usa correctamente, el lavado de manos cada vez que se pueda y si no, el uso de alcohol en gel o alcohol rebajado en agua. Y más que nada también, en cada lugar que está, a cada comercio, a cada negocio, pedirles también el control y el cumplimiento del protocolo, que es más o menos lo que acabo de repetir, justamente para evitar la mayor posible contagio y entre todos cuidarnos y sobre todo cuidar a la población de riesgo, que de a poco, bueno, se viene vacunando, pero hoy tenemos que hacer un esfuerzo más para cuidarlos más, sobre todo a ellos, que son la población de riesgo ante este virus que desgraciadamente se ha llevado tantas vidas. Así que bueno, eso, pedirle a todos una mayor conscientización y el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. Gracias. 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 Gracias.